Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tu naciste nacieron todas las flores Y hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días cuando estas junto a tu cama De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Ha llegado un nuevo día de alegría y de felicidad Damos gracias al eterno porque un año más te da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!